Nueva entrevista revela que Australia le pide al FBI que extradite a Amber Heard. Amber Heard merece ir a la cárcel después de lo que le hizo a sus perros en Australia. Todo el mundo sabe de ese video que la actriz tuvo que grabar con Johnny Depp para disculparse con Australia. Después de todo, se sentía muy escrito e ingenioso. El incómodo video de disculpa fue por sus perros. Pistoliboo. Incluso el viceprimer ministro en ese momento notó que ninguno estaba dispuesto a participar en un video sobre bioseguridad en Australia. Todo esto se debe a que Amber llevó de contrabando a sus dos perros al país para visitar a su exesposo mientras filmaba Piratas del Caribe. Ambos perros estaban allí ilegalmente porque no tenían los papeles adecuados para ingresar al país y no pasaron por la cuarentena de 10 días que se requería. Australia se toma en serio sus leyes de bioseguridad y los perros estuvieron a punto de ser sacrificados y no los sacaban del país de inmediato. Todos advirtieron a Amber que esta era la peor idea que había tenido. Su personal le dijo que los perros no podían ingresar a Australia, pero aún así lo hizo. Y luego procedió a culparlos cuando se desató el infierno. Amber Heard recibió una fianza de buen comportamiento de un mes después de admitir que falsificó documentos de aduanas al llevar ilegalmente a Pistoliboo a Australia desde Estados Unidos. Ahora están investigando si cometió perjurio porque su personal expuso sus mentiras durante uno de los juicios. Hubo una reunión completa al respecto con el gobierno australiano, pero esta vez hay un video viral y Barnaby Joyce es la estrella del espectáculo. Recuerda, él es quien manejó todo el drama de los perros en 2016 y luego, de repente, Amber consiguió un nuevo perro y decidió ponerle su nombre. De todos modos, ahora están sacando a relucir cómo ella no dijo la verdad en la corte durante su reciente juicio por difamación, tal como lo hizo en Australia. Le están pidiendo al FBI que extradite este caso porque quieren acosarla de perjurio. El país se toma en serio sus leyes de bioseguridad. Ella debió respetar eso. Mencionó cómo su gobierno se preguntaba por qué esto tarda tanto en resolverse. ¿Es porque creen que están por encima de la ley ya que son ricos y populares? Bueno, están frustrados porque las estrellas de cine no están por encima de la ley. Barnaby cree que si Estados Unidos quiere demostrar que no le están dando un trato especial a Amber Heard, deberían acelerarlo y tratarlo como si hubiera sucedido en Estados Unidos. A lo largo de la entrevista, Barnaby Joy siguió refiriéndose a personas en lugar de solo a Amber Heard, por lo que el entrevistador le preguntó qué pasaba. So, you bring up an interesting thing. You keep referring to people. When I've asked about the status of this investigation, the Department of Agriculture, Water and the Environment, has always said Amber Heard in allegations of perjury. Are other people, as Johnny Depp looked at, as having perjured himself? It was my understanding that Amber Heard was the one who actually signed the documents when they arrived in the country talking about the dog or not declaring the dogs, I should say. Es obvio que también está enojado con Johnny Depp, pero aún así confirma que no es parte de esto. No tenía ni idea del plan de Amber de todos modos. El país quiere que Amber enfrente las consecuencias de sus acciones, como debe ser. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Asegúrate de ver nuestros otros videos. Gracias por ver el video.